Cada día nos sumergimos en la rutina de oficios, trabajos y labores que ocupan nuestra vida, y sin la cual sentimos que no podemos ser nosotros mismos. Conocer los detalles y secretos de cada una de ellas es renovar el entusiasmo por las actividades que nos apasionan. Ocupados en hacer, gente que trabaja en lo que le gusta. ¡Gracias! Música 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 Nací en Entre Ríos, La Paz, Entre Ríos, en noviembre, en el mes de noviembre del año 72. Soy cuarta generación de hijos de cirqueros, soy nieto de los primeros acróbatas rusos que llegaron a la Argentina, exiliados de otros países, y bueno, de padres cirqueros, de toda una familia de circo, tradicional. O sea que creciste en un circo. Nací en un circo, me crié toda mi vida, 35 años en la vida del circo. ¿Y vos qué hacías específicamente en el circo? Casi 25 años hacíamos números de altura, trapecio, cuerda, aro, tela. Y en los últimos años hacía de payaso. Creo que terminé los años en el circo, cuando cerramos el circo, bueno, cerramos yo haciendo de payaso y coordinador del evento. ¿Y por qué cerraron? Y cerramos porque teníamos cuatro hermanos y ya fueron dejando toda la familia. El único que quedaba era yo y bueno, ya era como tarea cumplida. Y realmente ya queríamos cerrar hace varios años, pero al terminar, se terminaba una generación y nos costaba terminar esa generación de cirqueros. Pero bueno, muchos años ya vine a quedarme estable y la verdad es que elegí Salvis para quedarme acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace cuatro años, hace cinco años en realidad decidí, dije, bueno, estoy buscando una provincia donde más yo esté a gusto y realmente, bueno, me gustó muchísimo acá y sin querer, la verdad que nunca pensé ser pochoclero por circunstancias, saqué mi pochoclera que tenía y hoy me dedico, hoy es mi trabajo justamente. Me contaron bien cómo fue, un día llegaste a San Luis y empezaste a laburar en este negocio. Exactamente, empecé a trabajar al mes, trabajé y en la plaza con todas las autorizaciones me dijeron que para estar acá en la plaza tenés que reunir ciertos requisitos y ya voy para cinco años ya que llego acá en la plaza y la verdad que muy feliz, muy contento y bueno, esto también me hace recordar toda la vida porque toda la vida en el circo vendíamos pochoclos, copos de nieve. ¿Antes habías venido con el circo de San Luis? Sí, muchas veces vinimos. Vinimos en la estación de tren, en la rotonda que estaba anteriormente. Sí, muchas temporadas hemos venido. ¿Y ya te imaginabas que ibas a terminar acá o no? No, nunca. No, me gustaba la plaza, siempre me gustó la plaza. Me gustó la plaza, me gustó las sierras, pero nunca me imaginé que hoy estoy viviendo acá en San Luis, en una casa, en una casa propia, gracias a Dios. ¿Este carrito venía en circo? No, no, fui cambiando muchos carritos, sí, distintos, la maquinaria, incluso fui adaptándole al lugar. ¿Cuando llegaste traías otro carrito? Sí, traía una máquina que tenía 25 años de trabajo, ya no daba más, pobrecita. Empecé con esa, después me compré otro carro y así fui mejorando de a poquito, todavía me falta. ¿Alguna vez sacaste cuenta de cuánta gente atendés por día? No. Muchísima gente, muchísimos turistas, creo que San Luis está creciendo y la población incluso, el turismo cada día mayor y eso también te da la exigencia de superarme yo con mi carro, con el producto, con darle tecnología acorde a lo que está la ciudad, está creciendo, digamos, ¿no es cierto? ¿Y acá qué vendés específicamente? Vendemos pochoclos, pochoclos salados, pochoclos dulces y copos de nieve, algodón de azúcar, nubecita, pan de azúcar, como quieras llamarlo, pororopi, poca, pochoclos, como quieras llamarlo. ¿Vos sabías hacer eso antes? Sí, sí, sí. Nosotros hacíamos, hace añares, con el lavarropa hacíamos el copo de nieve, hace 30 años atrás, invertíamos la resistencia, entonces quemaba el azúcar y hacíamos el algodón. Y ahí está la máquina industrial, pero lo hacíamos con eso. Quemábamos el lavarropa, invertíamos la resistencia, quemaba el azúcar y hacíamos el algodón. Así trabajabas en el circo, digamos. Hace años. Hace años. Y vos pones ahí el maíz. Azúcar y la máquina misma lo revuelve y lo larga. Cuando ya está hecho, lo larga. ¿Cuál es el secreto de esto? Que la máquina misma lo va revolviendo y lo larga. Que a lo casero es que uno tiene que estar revolviendo y levantando la olla. Y cuando levanta te salta el maíz a la cara y te quema. No hay una fórmula secreta como la coca. ¿Cómo? No hay una fórmula secreta como la coca. Claro. ¿No la tenés? No. Sí, tengo, pero no te la voy a decir. No te la voy a decir. No te la voy a decir. No, contame. Si no, no tiene. No, no tiene nada. La esencia que le ponemos. Solo voy juntando. Esto en el norte, hace muchos años, se usaba, las parejas venían al circo a la trasnoche y el novio para conquistarlo le daba un copo de nieve, ahora, antes que la flor no, le daban un copo de nieve y le ponían de novio en el circo. ¡Gracias!